Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias veintidós, les saluda Laura Barrera. El septingentésimo o setecientos aniversario del fallecimiento del autor florentino Dante Alighieri, este dos mil veintiuno, se tradujo en una reflexión sobre la vigencia de su legado, notoriamente de su obra maestra, la divina comedia. Pudimos redescubrirlo y releerlo de la mano de expertos en muy diversas áreas, y sobre todo, traerlo al presente. Noticias veintidós les ofrece a continuación un panorama de lo que se hizo y se dijo en torno a Dante. Quédense. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa en el que Canal veintidós se suma a las celebraciones en torno a Dante Alighieri a setecientos años de su muerte. Tengo el privilegio de compartir este espacio con tres estudiosos de la vida y obra del gran poeta florentino. Le doy la bienvenida a nuestro querido poeta y colaborador en Noticias veintidós, David Huerta. Gracias por estar con nosotros, David. Desde España se ha conectado al programa el poeta y traductor José María Micó, de quien se ha publicado la última versión de la comedia. José María, un privilegio que nos acompañes. El privilegio es mío. Y para completar esta terna le doy la bienvenida a Marco Perilli, escritor y editor italiano con residencia en la Ciudad de México. Marco publicó hace unos meses el libro Dante, al cual nos vamos a referir más adelante. Marco, bienvenido. Gracias, Guadalupe. Dante es quizá el más grande poeta de todos los tiempos. Sabemos que nació en Florencia y aunque no tenemos el dato exacto, la fecha que se deduce es alrededor de mayo, junio de mil doscientos sesenta y cinco. Un hombre formado en la religión católica de la mano de franciscanos y dominicos con intereses diversos que van de la literatura a la filosofía, la ciencia y la política. Un hombre que fue desterrado y vagó durante veinte años por Italia. Fue en ese ir y venir cuando escribió su más ambiciosa obra, la comedia. Vamos a descubrir a Dante, el personaje y su tiempo desde una mirada más íntima. Marco, hay grandes lagunas en la biografía de Dante. ¿Qué referencias tenemos de su vida? Definitivamente hay muchísimas lagunas. Es un autor cuya vida se conoce, por un lado, a través de su propio testimonio en obras como La Vida Nueva o la propia comedia. Por otros lados, a través de testimonios de otros autores, comenzando por Boccaccio. Tratándose de Boccaccio siempre cabe la duda de hasta dónde es una fuente confiable o hasta dónde comienza más bien el gran narrador que fue Boccaccio. Por lo tanto, la vida de Dante se desarrolla en vilo entre el mito, la fabulación y lo que son las referencias históricas. Lo que queda es su compromiso político, lo que queda es su pasión por la vida civil en Florencia y esto es tal vez el dato más relevante de su biografía, es decir, el exilio. El exilio desde el cual describió la comedia. David, bueno, mencionaste La Vida Nueva o La Vida Nueva, que es su primera obra conocida. David, Dante nos da algunas claves de su vida y de lo que va a ser después la comedia en esta obra. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, es impresionante que en el primer verso de la comedia aparece la palabra vida, pero acompañada de, formulada de modo que habla de nuestra vida, lo que presenta una dificultad grande para los traductores, porque nuestra vida es difícil de poner en el contexto del verso en español, de modo que generalmente se prefiere la vida entendiéndola como la vida en general, nuestra vida, pero él habla de su vida y de los treinta y cinco años, según todos los indicios, entiendo que en los salmos, creo que en los salmos está la idea de que la vida de un hombre debe durar setenta años, de modo que hacia mil trescientos ocurre lo que nos cuenta Dante en la comedia, cuando él tenía treinta y cinco años y estaba, por lo tanto, a la mitad del camino de la vida, cuyo final es idealmente o paradigmáticamente, la séptima década, sí, que por cierto yo rebasé hace un tiempo, bueno, a los treinta y cinco años le ocurre todo esto, a la mitad del camino de su vida, de nuestra vida que debe durar setenta años, es un indicio autobiográfico muy valioso, y lo que sigue en el primer canto tiene que ver con la situación, digamos, nosotros diríamos psicológica, moral, espiritual, en la que se encuentra Dante, los problemas en los que se encuentra por haber perdido la vía recta, el camino en derechura que lo va a llevar a la vida, a la vida correcta, a la vida virtuosa, entonces hay un ingrediente, creo que muy bien calibrado a lo largo de la comedia, este, de orden autobiográfico, de índole autobiográfica, que nos cuenta su vida, se refiere a sus maestros, a sus enemigos, a sus amigos, a muchas cosas que ocurrían en Italia, en el mundo, en su mundo mediterráneo, y es también una de las dimensiones que debemos tener en cuenta leer la comedia. José María, tú has traducido a Dante, últimamente publicaste esta traducción de la comedia, a la cual titulaste Comedia, nada más, pero para dar un poco más de antecedentes acerca de cómo se gestó esta obra, ¿qué podríamos decir de lo que Dante también escribió en cuanto a lírica y poesía, como el convivio, rimas de monarquia, de búlgar y elocuencia, epístolas, églogas, en fin, toda esa parte donde él ensayó quizás algunos pensamientos y algunas ideas. Sí, el conjunto de la obra de Dante es asombroso por esa variedad. La lista de obras que has mencionado son todas muy diferentes entre sí, desde una novelita autobiográfica llena de versos como la Vita Nueva, hasta un tratado sobre cómo gobernar el mundo contemporáneo, a una sucesión de reflexiones filosóficas sobre su propia poesía, el convivio, o el primer gran tratado que se escribió sobre la reflexión en torno al uso literario de la lengua vulgar, el de vulgar elocuencia, ese resto de obras, podríamos decir así, menores de Dante, son sin embargo todas ellas muy importantes en su campo, y de un modo u otro todas esas líneas confluyen en la vida y la obra, porque como David acaba de decir muy bien, la comedia es el resultado de la vida, una especie de obra autobiográfica, todo eso confluye en la comedia de un modo casi mágico, porque parecía que Dante estaba llamado a escribir esa gran obra que se complementa con todas las otras que escribió y en las que todas esas, en la que todas esas obras culminan de algún modo, y por eso tiene esa mezcla que se ha dado muy pocas veces en la historia, de obra muy personal, increíblemente personal, yo siempre digo que es en cierto modo Dante el inventor de la autoficción, algo que usamos mucho en la literatura contemporánea, algo enormemente personal que tiene esa dimensión colectiva, nuestra vida, la vida del hombre, la vida de todos los hombres y no lo solo, la de un individuo, y junto con los elementos formales en los que ya entraremos supongo dentro de un momento, pues hacen que la comedia sea la culminación de todas esas, de todos esos proyectos, algunos de ellos incluso inacabados, pero que de un modo u otro tienen su, su culminación en la comedia. Marco, la comedia, has dicho en tu libro Dante, que ya mencionamos, es la más grande construcción poética en cuanto a poemas narrativos que se haya escrito. ¿Qué la coloca en este lugar? Tu construcción, diría, la estructura arquitectónica, la forma a través de la cual yo de números, proporciones, distancias medidas entre versos, entre temas, entre personajes, entre apariciones o despedidas, etcétera, Dante logra construir su geografía del más allá. La comedia es definitivamente una visión en el sentido más amplio de la palabra. Cuando se refiere a una visión medieval, hay que tomar en cuenta que el sueño, la visión era el lugar, el tiempo, espacio de la revelación, de la verdad, nada que ver con la fantasía onírica, con la alucinación a la cual hoy en día, hacia la cual hoy en día se proyecta esa palabra. Entonces, esa revelación de una verdad trascendente, había que aterrizarla, había que concretarla por medio de un paisaje que fuese habitable, de un paisaje real, de un paisaje sensible. Ahí Dante comienza a explorar las posibilidades de un espacio imaginario necesariamente imaginario para convertirlo en un territorio que el lector pudiera, por el cual el lector pudiera transitar, pudiera recorrer, pudiera conocer cómo se conoce un paisaje real, con montañas, ríos, lagos, cuevas, etcétera. Para lograr esto necesitaba una visión de conjunto, una mirada desde arriba, que le permitiera colocar todo en su lugar, bajo un orden, un rigor, una perspectiva y una finalidad absolutamente clara. Por eso estoy convencido de que Dante haya iniciado la escritura, la redacción del poema, después de armar la estructura con puntos, números, líneas y trazos que pudiesen de alguna manera contener toda la cantidad de información con que la iba a llenar. José María, desde el primer verso, el inicio de su viaje, hay un significado y hay un mundo que abarca eso. Hay todo un cosmos que nos está presentando desde el primer momento de el verso del infierno. Platícanos de esa parte. Bien, es un viaje de la experiencia individual que se convierte en ejemplo para para la humanidad. En cierto modo, ese es uno de los propósitos más grandes de cualquier libro que se pueda escribir y Dante, no sé si expresamente con ese propósito para el futuro o no, pero lo consiguió. Creó una obra ecuménica que nos representa a partir de una experiencia individual. Y por eso también tiene ese libro tan bien construido, tan pensado. Yo también creo con Marco que desde mucho antes de empezar a escribir, Dante ya sabía qué estructura iba a tener, porque es posiblemente la obra menos improvisada de la historia de la literatura. Pues bien, eso lo fue llenando de una manera tan sistemática, tan organizada casi siempre, aunque tuviera algunos momentos de duda o de cambio de opinión. Pero hacia un destino muy claro que era intentar entender el mundo con esa imagen maravillosa del final convertido en un volumen, ese punto de luz absoluta que ve al final y en ese punto de luz absoluta que es también un modo de recoger esa idea de la revelación, ve como si estuviera encerrado en un volumen todo lo que el universo despliega. Cosido con amor en un volumen todo lo que el universo despliega, lo que por el universo se despliega. Y por tanto es un viaje también de conocimiento, un viaje de experiencia individual que tiene su gran aportación incluso narrativa. Yo siempre digo que se tiene que hacer el esfuerzo de pensar que la comedia es una novela en verso, porque evidentemente es una narración, es un relato. Por tanto, ese relato que deviene también imagen superior de la posibilidad de salvación no sólo de un individuo, sino de la salvación de la humanidad a través, por ejemplo, del conocimiento o a través de la asunción de esa idea del amor que lo crea todo, que mueve el sol y las demás estrellas. Y ese es un itinerario evidentemente en el que cualquier lector se puede sentir identificado, ya sea en la anécdota de lo que le ocurre al personaje o en ese viaje más profundo de conocimiento. David, también la estructura del poema tiene su planeación tanto en el infierno como el purgatorio y el paraíso. Hay una correlación en toda esta versificación del texto. ¿Qué distingue a la poesía, qué distingue al poema en términos de su estructura? Bueno, de lo más pequeño a lo mayor, diríamos que la estructura tripartita, sí, en términos estructurales, las estrofas o estrofillas de tres versos que van ligándose de una manera peculiar, sí, por la rima, la segunda rima va ligándose con la primera y tercera del verso, de la estrofa siguiente, este, el poeta Derek Walcott lo comparaba con el acto de remar. Claro que lo decía con interés porque él escribió en Terceito su gran libro, Homeros, en la línea de Dante explícitamente lo dijo. Entonces, la terza rima, las estrofillas y las tres grandes partes de la comedia, de lo pequeño a lo mayor, a lo más grande, nos muestran, por lo pronto, una estructura tripartita. En su libro, Marco habla de los números, uno de los siete apartados de su libro, se llama así, números, y hay todo tipo de números, no nada más el tres. El tres es un punto de partida evidente, y quiero decir que salta a la vista cuando uno abre el libro, en la traducción de José María, por ejemplo, en las traducciones que conocemos en verso, lo primero que advierte es esa estrofilla de tres versos y otras estrofillas que le siguen. Entonces, por lo pronto, el punto de partida es muy sencillo, aparte de la estructura tripartita, pequeña y grande, y todo lo que se desprende de ello, la numerología de la comedia, en términos de los números y en términos de las estructuras que se derivan o que se desprenden de ese pensamiento, digamos, con una palabra un poco fea, estructurante, de verdad, la mentalidad con la que Dante va componiendo, construyendo, levantando ese edificio para seguir con la metáfora arquitectónica, ese edificio prodigioso que es la comedia. Y también puntos de relación, la selva oscura corresponde, esa luz deslumbrante del final de la que acaba de hablar José María Micó. Muy bien, pues creo que nos quedamos con el tema de la numerología que podemos ver más adelante. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Continuamos hablando de Dante con Marco Perilli, con José María Micó, con David Huerta. Vamos ahora al tema de la arquitectura de la comedia, una arquitectura que tiene una precisión matemática. Marco, has hablado mucho de esto, lo has estudiado, has avanzado algunos detalles que no están necesariamente a la vista del lector. El nombre de Virgilio aparece treinta y dos veces, el nombre de Beatriz sesenta y cuatro veces, Virgilio está presente en sesenta y cuatro cantos, Beatriz en treinta y dos. Hay una única mención de Dante, los orígenes de la historia de Paola y Francesca, en fin. ¿Por qué no nos hablas de esta numerología, de esta estructura matemática que Dante logró en la comedia, o que Dante tal vez no logró, sino que la tuvo en el pensamiento, la tuvo en su estudio previo a escribirla? Indudablemente, Dante utilizó los números, más allá de todo criterio simbólico, como elementos para estructurar su poema. Ya hemos utilizado la metáfora de la catedral, de la gran arquitectura de palabras que es la comedia. Uno de los aspectos, por ejemplo, que más me intrigan es la aplicación del principio de la sección áurea, que se utilizaba normalmente justo en la arquitectura para trazar la pachada o la planta de una catedral, en la composición general del poema. Dicho, o sea, en palabras muy simples, la sección áurea es aquella proporción según la cual la parte menor es la parte mayor, lo que la parte mayor es, a la totalidad. Entonces, se conserva una relación entre las partes, independientemente del tamaño de las partes. Entonces, ¿qué hace Dante? Utiliza esta proporción para situar en determinados puntos estratégicos, en las trabas, en los nudos de la construcción, determinados temas o determinados personajes. El ejemplo más evidente es que la sección áurea general del poema, que podemos encontrar hacia finales del purgatorio, en el umbral del paraíso terrenal, se despide Virgilio, las últimas palabras de Virgilio coinciden con la sección áurea del poema, en pos de la aparición de Beatriz. Ahora, Virgilio es el guía que representa la filosofía, la razón, y que conduce a Dante a través del infierno y todo el recorrido mundano, es decir, hasta el paraíso terrenal. Y Beatriz es la teología la que lleva a Dante a través de los cielos, a través de un recorrido inmaterial hasta la imagen divina. En el empalme entre la despedida y el reencuentro con Beatriz, muerta en la época de la vida nueva que mencionamos hace un rato, bueno, ahí Dante sitúa la sección áurea del poema, o más bien, lo dije al revés, sitúa el encuentro de Beatriz y la despedida de Virgilio justo en el punto matemáticamente áureo del poema. Si vamos a aplicar este principio matemático a las diferentes partes, es decir, al infierno, al purgatorio, al paraíso, y luego incluso a cantos específicos, veremos como siempre en el punto áureo tenemos algo esencial para la narrativa, para la lógica, para el recorrido físico, pero sobre todo intelectual del peregrino Dante. Esto nos habla de una estrategia muy precisa basada en la idea del número y de lo que el número puede, en términos de aportación a una forma, a una obra, a una secuencia, a una serie, etcétera, puede aportar de lo que es la armonía del cosmos, que es el modelo fundamentalmente al que miraba el hombre medieval. La comedia, como todas las grandes catedrales de la Edad Media, es la imitación de aquella armonía universal a la que Dante y sus contemporáneos miraban con absoluto respeto, el respeto que nosotros hemos perdido. José María, al hacer una traducción, pues creo que es uno de los momentos en que el que traduce tiene que sumergirse totalmente en una obra. En el sentido de esta estructura, de esta arquitectura, ¿con qué te encontraste tú? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Yo sabía ya de antemano que esa estructura tenía esas tres grandes partes, que era una arquitectura catedralicia que representa la perfección, pero al ponerme a traducir, me encontré con muchas sorpresas, y al leer estudios como los de Marco, algunas leyes internas más. Por ejemplo, desde el punto de vista de la organización del trabajo de la traducción, me resultó muy útil la forma en que Dante organizó su propio trabajo de escritura. Casi todos los cien cantos tienen, bueno, todos los cien cantos de la comedia tienen una extensión muy parecida. No hay ninguno que sea mucho más largo que otros, ni ninguno que sea mucho más corto. Todos tienen entre 130, 140, 150 versos, como mucho. Tienen una extensión parecida. De manera que me sorprendió que esa era una forma de control del autor sobre su texto. Y si miramos las tres partes, los casi 15.000 versos de la obra se reparten en términos iguales. Creo que entre Purgatorio e Infierno solo hay tres versos de diferencia, es decir, un terceto, pero que todos tienen en torno a 4.500 versos cada una de las partes. Y eso añade al asombro de esa capacidad creativa también una condición práctica que yo me tomo muy en serio a la hora de traducir, organizar mi trabajo de una manera similar a como Dante organizó el suyo de escritura. Pero evidentemente, a la hora de intentar poner en castellano las cosas que Dante escribió, en su lengua se van descubriendo nuevos tesoros. Por mucho conocimiento previo que tengamos de una obra, es en el momento de escribir. Y cuando digo escribir, quiero decir también traducir, crear una traducción, cuando se van viendo esos misterios que son también claves compositivas de un autor que escribió, además, no lo olvidemos, en unas condiciones muy difíciles. Y para esas condiciones la memoria era fundamental. Tener una estructura muy clara, pensar dónde iba a corresponder cada cosa, en qué momento debería escribir una o la otra, le ayudó evidentemente en unos tiempos en los que iba con simplemente el recado de escribir y muy pocos libros, además, en sus viajes, sobre todo en los primeros años del exilio muy difíciles. Y tener esa idea tan clara de la estructura, yo creo que le ayudó a determinarla, que la terminó in extremis, y me ayudó a mí a traducirla. Has mencionado diferentes momentos de la obra de Dante y cómo ha habido muchos escritos alrededor de esta obra. Ha tenido una gran influencia, David, ha tenido una gran influencia en otros poetas, en otras lenguas. Tenemos muchos detalles en su obra que han sido estudiados. Cuéntame, ¿cómo ha influido en otros poetas? ¿Qué se ha dicho de él? Está, por ejemplo, obviamente T.S. Eliot, está Borges, en fin, una larga lista de poetas y escritores, estudiosos que han rondado en la obra de Dante. Sí, me gustaría regresar un poco a la idea del número, porque creo que vale la pena que tengamos en cuenta la forma en que se utilizó esta palabra durante muchos siglos, en que se utilizó esta palabra durante muchos siglos, en relación con la poesía. Número tiene que ver directamente con la poesía. A veces decían, dicen los poetas, mis números quieren decir, mis versos. Hablamos de la cantidad silábica en un verso, de la medida de un verso, del número de la cantidad de versos que tiene una estrofa. Entonces, ahí hay una relación íntima. No son mundos separados, el mundo de los números y el mundo de la poesía. Ahora, la idea de que el rigor y la absoluta disciplina intelectual y personal de Dante para componer la comedia en condiciones tan difíciles, como acaba de decir José María, no excluye en absoluto, sino al contrario, lo que el mismo Dante dice con una bella frase la intervención continua y fundamental de la alta fantasía. Es una obra de la imaginación, de la inspiración, como queramos llamarla, al margen o en combinación con las finalidades morales y salvíficas que tiene el poema. Entonces, ahí está esta dimensión de la salvación, del alma, todo eso quizás nos resulta un poco ajena a nosotros en un mundo, digamos, secular, mayormente, mayormente en la parte que nos toca. Es un poco complicado todo esto, pero la lección poética, la lección de la alta fantasía y del rigor poético ha sido escuchada continuamente por los poetas a lo largo de los siglos. Aunque el destino de Dante, la fama póstuma de Dante ha sido irregular, no ha sido homogénea. Hay que recordar, eso lo sabe muy bien José María Micó, que el gran maestro de poesía en Europa fue durante largos siglos, dos por lo menos, dos, casi tres, Francesco Petrarca, la otra joya de la corona de la literatura italiana, junto con Boccaccio, que ya mencionó Marco como biógrafo de Dante. Entonces, Dante ha perdurado, Dante nos ha dado muchísimo, se ha dado muchísimo a todos los poetas. Digo estas dos cosas porque me llama la atención este juego de palabras con una de las formas de su nombre, que es durante, durante Alighieri, y esa palabra indica la perduración, ahí está en la raíz de la palabra, durante. Y la forma con el que lo conocemos, Dante, es su, digámoslo así, no sé si es un juego válido, creo que sí, equivale a Dador, quien nos ha dado durante largo tiempo, ¿sí? Y no ha dejado de darnos. Por ejemplo, un estudioso y un crítico literario como Harold Bloom hablaba de que Dante era posiblemente un gnóstico. ¿Qué dirías al respecto, Marco? Sí, se puede, se puede indudablemente entender o incluir a Dante entre los gnósticos, pero son fórmulas o etiquetas que atribuyen de manera un poco forzosa, descontextualizando del contexto histórico de una determinada corriente filosófica. Ahora, con respecto a este tema en específico, yo creo que hay que considerar dos puntos. El primero es que Dante escogió la lengua vulgar para escribir la comedia, cuando era una lengua bastante insólita para un poema con tanta doctrina, con tanta pretensión filosófica, con tanta estructura política incluso. Hablo de estructura política porque en determinados puntos el tema político, el tema de la utopía imperial de Dante aflora de manera sistemática. Entonces, el tema político se relaciona una vez más con en el tema de los números, porque ahí precisamente se tiene que hablar del imperio, de la relación del imperio con la iglesia y todo lo que sigue en la teoría dantesca. Ahora, Dante escoge la lengua vulgar, el toscano, para que, en sus palabras, hasta las mujercitas, muliércule, él utiliza esta palabra en latina, es decir, el pueblo sin letras pudiera acceder a su poema. Entonces, era un mensaje dirigido a la multitud, era un mensaje dirigido al pueblo no necesariamente educado. Por otro lado, al principio del segundo canto del paraíso, él recomienda a los que no han comido del pan de los ángeles, es decir, los que no han comido de la sabiduría, de la doctrina, del conocimiento, dejar la navegación de la lectura porque el riesgo del naufragio es ahí que incumbe, ¿no? Entonces, ahí es el doble faceta. Por un lado, quiero hablarle a todo mundo. Por otro lado, solamente pocos pueden entender lo que yo estoy afirmando, lo que es el mensaje que estoy redactando. Y yo creo que esta es una consideración importante para entender cierta ambigüedad, incluso, del poema, entre lo que es la forma aparente, la forma narrativa, la cuestión más anecdótica, y lo que es la complejidad y la profundidad del mensaje de fondo. Dante mismo hablaba de los cuatro niveles de lectura y continuamente los recorre, va desde lo que es el hecho, el episodio narrativo en per se, y lo que es su significado, su proyección moral, su proyección espiritual. Creo que Blum, entonces, pudiera referirse sobre todo a este último aspecto de la poesía, de la poesía dantesca, que por un lado es inmediata y por otro lado tiene infinitas capas de conocimiento a las que no todo el mundo tiene acceso. José María, hablemos de los personajes que acompañan a Dante en este viaje, porque me parece que siendo una obra de carácter moral, tú nos dirás si la consideras de esa manera, los personajes juegan un papel, los más importantes, juegan un papel muy importante, valga la redundancia, en toda esta, digamos, idea del ser humano, del cosmos, de todo el viaje que hace Dante. Sí, porque los tres guías principales, en cierto modo, se complementan, ¿no? Virgilio es el mundo antiguo, es la sabiduría, Beatriz es el amor, entre otras muchas cosas también que puede significar, pero desde luego está encarnada. Bueno, encarnada no es la palabra más adecuada, sino fraguada en el espíritu de una mujer que fue real y a la que Dante dirigió su gran ideal de vida y de creación, pero también está San Bernardo, al final, en el paraíso, que es el último guía, aunque tenga menos protagonismo. Y desde ese punto de vista interpretativo, estos tres guías, en cierto modo, se complementan. La sabiduría, el amor, la espiritualidad, ¿no? O bien la gloria, y por tanto resumen el mismo camino de perfección de Dante, de un pagano a un santo, por así decirlo, de Virgilio a San Bernardo. Pero además de esos tres personajes que lo acompañan están los personajes de la acción, ¿no? Que son centenares. Y de hecho siempre me gusta recordar que el único de carne y hueso en realidad es Dante, porque todos los demás son espíritus, ¿no? Y Dante es el único que al caminar mueve las piedras o que suelta aliento por la boca o el único que proyecta sombras sobre el camino, ¿no? Para curiosidad de los santos, desesperación de los pecadores y para ira de los demonios, ¿no? Que le dicen, ¿tú qué haces aquí, no? Esta dualidad entre un solo personaje vivo, que es autor, personaje, protagonista, narrador, ¿no? Que es Dante y cuyo nombre, como ya hemos visto, aparece solo una vez en un momento estratégico bellísimo, ¿no? Desaparece Virgilio, aparece Beatriz y Beatriz pronuncia como primera palabra en estilo directo de la obra, pronuncia precisamente el nombre de Dante. Por tanto, además de esos personajes fundamentales están todos los personajes menores que son centenares, a los que Dante da también mucho protagonismo y de los que se sirve para darnos lecciones sobre la vida, sobre la búsqueda de conocimiento, por ejemplo, en el caso de Ulises y sus límites, o bien sobre las consecuencias de llevar al último término ese concepto del amor que él mismo defendía en su poesía de carácter estilnovista, ¿no? Y el caso de Pablo y Francesca a lo que puede llevar el amor, o bien que el amor puede ser un pecado menor que el otro que comete el marido, o bien el maestro bruneto latínico en el que se encuentra. Es decir, es difícil destacar un solo personaje porque son tantísimos, tanto de la acción principal como de los distintos episodios, tanto del infierno, del purgatorio como del paraíso, que esta es otra de las grandes virtudes que a veces olvidamos de Dante, la creación de personajes a los que da un momento de gloria, por así decirlo, y de los que se sirve para representar en él algo de lo que nos define para bien y para mal como humanos. Sí, justamente una obra que tiene mucho que ver con la condición humana. Dejemos este tema para el siguiente bloque de nuestro programa y vamos a hacer una pausa. Seguimos con Dante, con la comedia, hablábamos de los personajes. Creo que hay toda una exploración psicológica en torno a los personajes, que nos da una idea también, pues, del hombre moderno. Creo que la comedia es una obra todavía vigente. David, ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Yo estoy convencido de que así es. Hay una parte que nos resulta un poco ajena o distante, pero la belleza de los versos, de los tercetos, la ha convertido en una obra perdurable, que suele llamarse un clásico. Ahora, es un equilibrio extraordinario entre esas tres grandes formas de organizar, como se dice ahora, el discurso, y que José María Mico utiliza muy bien en sus reflexiones, en sus análisis de Laura de Cervantes, en sus ensayos sobre Laura de Cervantes. Y además, es una idea con tres nociones que se entienden muy bien, aunque están en latín, ¿sí? La inventio, la dispositio y la elocutio, ¿verdad? Entonces, no sé, nadie sabe cómo se pronuncia el latín, pero cómo se pronunciaba, pero es muy claro, ¿sí? La invención no necesita mayor aclaraciones, mayores aclaraciones. La elocutio, pues es la elocuencia, es la forma de decirlo y la disposición, es todo aquello de lo que han hablado Marco Perilli y José María en lo que tiene que ver con la composición, la estructura y la arquitectura de la línea en la comedia. En esos tres campos, la invención, la elocuencia y la disposición, Dante es el gran maestro de la cultura occidental y de la poesía occidental. Aunque, repito, la fama póstuma de Dante es muy irregular, ¿eh? No vayamos a creer que siempre fue este autor maravilloso que celebramos como el mayor poeta de la cristiandad, no sé si el mayor poeta de todos, ¿verdad? A mí me gusta mucho la idea de Víctor Hugo, que en su ensayo sobre Shakespeare dice, cuando me preguntan, dice Víctor Hugo, ¿quién es más grande? Si Sófocles, si Shakespeare, Cervantes o Dante, yo digo, todos ellos viven en un lugar, lo podemos imaginar como el paraíso dantesco, que es el reino de los iguales. Pero el término en el que se le puede aplicar a Dante es el mayor poeta de la cristiandad, que leemos una y otra vez, leemos repetidamente en los tratados, en las monografías, en los ensayos sobre Dante. Creo que tú lo comentas también en tu libro. Son imágenes del hombre moderno las que nos da en ciertos pasajes de la comedia. Es más que el hombre moderno, es el hombre de siempre, es el hombre tucur. No hay que olvidar que lo que define el lugar de los diferentes personajes entre los reos o los bienaventurados es la escala moral que Dante aplicaba según sus referencias religiosas, teológicas y todo lo que a nosotros tal vez nos aparezca como ajeno y que sin embargo permanece como fondo moral de la existencia humana. No podemos prescindir de la idea de moral, pese a que nuestra moral sea otra o se haya alejado de los términos tajantes según los cuales, qué sé yo, un lujurioso no arrepentido terminara el infierno y un asesino arrepentido podía acceder al paraíso. A nosotros nos suena bastante bizantina esta cuestión. Incluso la rechazamos a partir de nuestra propia moral. Entonces no es este el punto que tiene que acercarnos o que mantiene vivo el diálogo con Dante, sino es que se trata de los fundamentos morales de la existencia y de cómo el individuo elige entre lo que considera el bien o lo que considera el mal y dependiendo de eso encontrará un lugar si no es que en el infierno, purgatorio, paraíso, para nosotros en el presente o en el futuro. Entonces es una continua prueba moral del ser humano en donde a partir de determinadas intenciones, a partir de la conciencia de las consecuencias de sus actos, va a ganarse un lugar en el espacio-tiempo, podríamos decir, de la memoria o de la consideración o de lo que fundamentalmente deja al pasaje en este mundo. De ahí creo viene la persistencia, la actualidad de Dante, porque nunca jamás deja de mirar a este aspecto tan complejo del ser humano, pero al mismo tiempo tan simple, que es la relación entre actos y voluntad, entre configuración moral y sus consecuencias. José María, ¿qué piensas tú de esto, de la vigencia de la obra de Dante? Y en relación a lo que acaba de decirnos Marco, ¿en qué pasajes podemos encontrar, en qué pasajes específicos que te hayan impactado a ti, en qué pasajes podemos encontrar esta parte de lo humano en la comedia? Es difícil escoger unos pocos pasajes porque Marco además lo ha expresado muy bien, no me habéis visto, pero yo estaba sintiendo cuando él lo decía, porque quizá el gran tema sea ese, las consecuencias de nuestros deseos o de nuestras acciones en un mundo que pretende estar ordenado y que nuestras acciones o nuestros deseos desordenan momentáneamente, ¿no? Y cómo intentar entender eso desde un punto de vista humano. Por eso me gusta decir que el gran tema de la comedia es la condición humana, en el fondo, que es también, en el fondo, el gran tema de las grandes obras que perduran, que nos dan y que duran, por seguir con el juego de palabras que antes ha evocado David. Y por tanto, se me hace muy difícil escoger un solo personaje, porque son muchos los conflictos que ahí se producen de una manera muy sutil. Antes se ha eludido al personaje de Ulises, que representa en cierto modo el deseo de conocimiento, pero también los problemas del exceso de conocimiento o de ir más allá de un límite que no siempre controlamos. O bien, entrando en situaciones un poco más escabrosas, la ambigüedad de la figura de Brunetto Latini, un maestro al que adora, del que da un retrato muy positivo, pero al que se encuentra entre los sodomitas, por utilizar el término, digamos, antiguo de la palabra, en un ámbito que no es exactamente de homosexualidad, puede ser de abusos deshonestos o de pederastia, en un ámbito muy distinto, pero donde pone Dante a personajes reales, o los papas de su tiempo, a los que convierte directamente en pecadores que están en el infierno y a los que quiere colocar ahí. De modo que desde la tragedia hasta el Bodeville, porque hay cantos del infierno muy divertidos, el canto 19, el de los simoníacos, es un canto retóricamente maravilloso y en el que literalmente Dante le canta a las 40 a los papas de su tiempo. Es difícil escoger unos pocos porque en todos ellos están representados los grandes conflictos humanos de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no conoce hoy a un político corrupto? ¿Quién no conoce a un colega miserable? ¿A un mentiroso compulsivo? ¿A un poeta al que le gusta el poliamor, por utilizar una palabra que ahora está también de moda? Pues en los personajes de la comedia hay poetas que son afectos al poliamor, hay mentirosos compulsivos, hay evidentemente también lujuriosos, hay personas que se dedican a comer más de lo que pueden pagar, están los delitos económicos, los delitos políticos, es decir, que es un fresco de nuestra condición humana, en definitiva, y por tanto cualquier personaje y cualquier personajillo, porque hay papas, hay personajes literarios, hay ladrones a los que Dante conocía o de los que tenía alguna información, cualquiera de ellos es un ejemplo de nuestra condición. Y en todos ellos, de un modo u otro, en los buenos y en los malos, nos podemos ver reflejados. Y yo creo que la actualidad de este tipo de obras, no digo solo la comedia, sino todos esos que están en el mismo territorio de iguales, ¿no? Están ahí porque han conseguido retratar más o menos lo que somos y lo que queremos ser, o lo que nos gustaría ser. Bueno, sí, y esto también nos da una idea de cómo era el personaje de Dante, porque tampoco hay que tenerlo subido en un pedestal, ¿verdad? Él también fue un hombre que se enamoró, que tuvo quizás algunas frustraciones políticas, en fin, una vida llena de pasiones, también la de Dante, ¿no? Estamos a punto de terminar el programa. Yo quisiera que cada uno de ustedes me dijera o le dijera a nuestro público cómo habría que leer a Dante hoy, cómo habría que entrar en la comedia. David, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, la recomendación sería tratar de leerlo en el original y para ello aprender italiano, pero quizás es demasiado pedir de momento, ¿sí? No es imposible aprender italiano y vérselas con un italiano difícil, que es el italiano del toscano del siglo XIV, de principios del siglo XIV de Dante, pero casi cualquier vía es buena. Yo recuerdo haberme asomado a las traducciones en prosa, que yo llamo traducciones meramente informativas, y después haber avanzado poco a poco a las traducciones en verso, de las cuales tengo una módica colección aquí a la mano, ¿sí? Traducciones en verso al español, aunque también pueden consultarse en otros idiomas que uno conozca, si es el caso. Entonces, lo ideal es leerlo en italiano, ¿sí? Y vérselas con ese toscano, que puede ser difícil, pero no imposible. La lección maravillosa de Borges cuando se llevaba la comedia en el tranvía, iba al trabajo y se llevaba un diccionario de italiano y el poema, y entonces iba en los trayectos de ida y de vuelta a su casa, leyendo verso tras verso, estrofilla tras estrofilla, hasta que aprendió italiano. Me parece una maravilla, ¿sí? Por lo visto, Borges, no sé si es así, sobre todo en Argentina, un país con tantos italianos, ¿verdad? Así aprendió italiano, casi, casi nos quiere hacer creer, o es verdad, o sea, la verdad, que desde cero, ¿sí? Entonces, la ganancia es inmensa. Desde luego, la gente es libre de no leer la comedia y la pérdida es también inmensa. ¿Marco? Yo recomiendo que se lea por el puro placer de leerla como cualquier otro libro en principio y despojarse de toda pretensión académica, de toda la obligación de leer lo que todo mundo dice que hay que leer porque es el centenario y porque si no, no sé de qué va el artículo que voy a leer en el periódico. Y entregarse a Dante como guía, así como Dante, personaje, se entrega a la guía de Virgilio y a la guía de Beatriz. Es un viaje, es un viaje de aventuras, a veces físicas, a veces de la mente. Y creo que ese es el mejor biático para el lector. José María, ¿qué nos dirías tú? Yo diría como David que todos los caminos llevan a la comedia. Y diría como Marco que cualquier forma de leerlo como puro libro de placer es buena. Y yo voy a contar lo que no he contado nunca. Yo leí la comedia por primera vez en italiano, El infierno solo. Cuando no sabía italiano, no entendí nada. Yo tenía 19 años. Empezaba en los estudios de literatura española a la que me he dedicado durante mucho tiempo. Y tomé dos decisiones entonces. Una que intentaría aprender el italiano para acabar traduciendo la comedia. Y la prueba es que existe mi traducción. Pero la otra es más musical y ya la contaré otro día. Pero en cualquier caso, tengo la impresión ahora de que cuando se publicó mi traducción en el 2018, que esa es otra cuestión. Por mencionar a Borges, ¿no? Borges decía que los centenarios son 99 años olvidadizos y uno de liviana atención. Pues bien, que ahora se cumplan 700 años de la muerte de Dante, tiene al menos esta posibilidad de que el lector general se interese. Pero a partir de ese interés puede entrar en Dante por cualquier camino. La traducción en prosa es muy buena opción porque son traducciones de servicio. Una edición italiana sin entender nada también es muy buena opción porque le captará, como a mí me sucedió, la música de esas entrecasílabos que yo no entendía y que desde entonces se convirtieron en el fondo de mi conocimiento literario y en el ideal de vida para acabar traduciéndolos algún día. Yo terminé la traducción a la edad en la que Dante terminó su obra, a los 56 años, con la suerte de que a esa edad Dante murió y yo he podido vivir más. Pero para mí poder terminar esa lectura infinita de la obra tantos años después de haber tenido ese primer deseo de traducirla en mi adolescencia es la prueba por la que yo animo a cualquier lector que este libro les acompañará toda la vida. Y cuanto antes empiecen, de la manera que sea, en italiano, en castellano o incluso traducido a otras lenguas que conozcan para ver esa música en otros idiomas, cuanto antes empiecen, más les llenará su vida con estos versos que cada vez que se leen mejoran. Por eso digo que ninguna traducción es perfecta porque traducir una obra como la comedia de Dante es una labor infinita. Yo ya estoy pensando en revisar la mía y corregir algunas cosas porque evidentemente es un trabajo que no se termina nunca. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, felicidades por esta traducción, José María. Gracias a los tres. Creo que es el momento para poder retomar o comenzar una lectura de la comedia. Y bueno, pues despedimos el programa. Yo les agradezco mucho su participación. Un privilegio tenerlos a los tres. Muchas gracias. Nos vemos a la tarde. Gracias, Guadalupe. Gracias al programa. Gracias. 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 ¿Qué les pareció sorprendente todo lo que nos dice hoy en día Dante Alighieri? Esperamos tener su presencia en nuestra siguiente emisión. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!